Tiene la deferencia de atendernos el analista político, Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, bueno, te doy el crédito de lo que vos habías advertido ya al principio de año, que se venían fechas importantes, una era que ya las comentamos, nos encontramos después del 1 de marzo, el 8 de marzo, ahora viene el 24 de marzo, pero además hemos transcurrido ya los primeros 100 días. Con sus claros y con sus oscuros. Contanos cuáles son esos claros y sus oscuros, Carlos. Mirá, yo creo que en estos 100 días hubo algunos datos que indudablemente pararon en la Argentina, fundamentalmente en materia de política internacional. Creo que el gobierno del presidente Milley claramente definió que sus socios centrales sean Estados Unidos y Israel, es decir, Occidente, muy claramente. Le dijo no a lo que había planteado el gobierno anterior, que es la integración al BRICS. Y me parece que eso también generó, de parte de los Estados Unidos, si vos tomás estos 100 días, hubo presencias muy importantes del gobierno norteamericano en la Argentina, que no era muy, digamos, no se dieron con la asiduidad que se dieron. O sea, estuvo el secretario de Estado en materia internacional, hoy está el director general de la CIA, hubo también funcionarios muy importantes del Departamento del Tesoro. Pero, digamos, creo que la posición de Brasil con respecto al tema de la situación de Medio Oriente entre Israel y Palestina, con una declaración muy altisonante del presidente del Brasil, en el cual la postura de Israel se parece mucha a la de los nazis con respecto al holocausto, digo, lo que está haciendo Israel, creo que de alguna manera movió al gobierno de Estados Unidos a prestar mucha atención a lo que está pasando en Argentina. Y esto me parece que el presidente Millet fue muy claro, digamos, no generó ningún tipo de dudas. Y después me parece que también, a pesar de la no gestión y de un escenario legislativo, te diría, muy adverso, porque le fue muy mal al gobierno de Javier Milay, ya que no pudo lograr la media sanción de la ley de bases, que es muy importante, me parece que lo que pasó la semana pasada en el Senado, con la media sanción de rechazo del DNU, se produce, te diría, un cambio estratégico de lo político, en el cual la semana pasada vos empezaste a ver algunos cambios y con un posicionamiento político muy importante del ministro del Interior, Guillermo Franco. O sea, que recibió en la semana al presidente del bloque del PRO de la Cámara de Diputados, el diputado Ritondo, recibió al diputado de Loredo, el jefe de bloque del radicalismo, recibió al presidente de Miguel Pichito, que tiene otro de los bloques importantes en la Cámara de Diputados, es decir, lo que se denomina la posición dialoguista, al presidente del PRO de senadores, Luis Juez, digamos, empieza a ver un escenario totalmente distinto a los primeros cien días. O sea, que sin reconocerlo públicamente, en el cambio de estrategia, está claro que el gobierno asume una derrota legislativa no menor. O sea, para redundar un poco lo que yo decía, o sea, hubo una nueva, en la bisagra hubo otra bisagra. No tengas ninguna duda, Mario. No tengas ninguna duda. Me parece que esto creo que fue muy claro, y fundamentalmente creo que lo que sigue jugando a favor del presidente y del gobierno nacional, un gobierno de no gestión, digamos, con una gestión no buena, fundamentalmente es que hay una gran voluntad de cambio que sigue todavía muy fuerte en muchos sectores de la sociedad argentina, y ahí encontrás que todavía el presidente, a pesar de un ajuste muy fuerte que se está llevando a cabo y en el cual nos afecta a grandes sectores de la sociedad... Sí, particularmente en la calle media, que siempre es la que sobre sus hombros pesa todo el ajuste. Exactamente. Creo que eso está, de alguna manera, todavía tiene un nivel de empatía muy fuerte todos los números últimamente que se están dando todavía, el presidente está gozando de muy buena aceptación popular. Arriba del 50%, casi paripaso con el porcentaje de votos que tuvo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que está jugando también es que lo que está enfrente la sociedad tiene claro que eso no tiene nada que ver con el futuro. Claro, como en el tapete del casino, no va más. Bueno, está bien lo que decís, pero lo que digo es que me parece que son voces y caras que le cuesta mucho a la gente aceptar que esa gente puede ser la modificación o el cambio de esto. O sea, la sociedad quiere fundamentalmente un cambio importante, y hay otro dato, Mario, que me parece que hay que al menos ponerlo o contextualizar lo que está pasando. El 30% del voto duro de la libertad avanza, el 30% de ese voto mil ahí, es un voto fundamentalmente de hombres entre 20 y 45 años, es un voto que más bien fue un voto peronista históricamente, de abuelos, de padres, y que los hijos, al tener silenciado el futuro, dijeron, sí, hay que cambiar. Entonces vos ves que en el norte argentino hubo un voto a Javier Milei, donde históricamente se votó peronismo, o sectores del conurbano bonaerense, donde también pisó fuerte en su momento el voto a la libertad avanza, pero es un voto que no es un voto antiperonista. Es un voto donde hay mucho, mucho voto que históricamente votó peronismo. Después, cuando llegaste al 19 de noviembre, es decir, a la segunda vuelta, y sí, se agregó un voto fuerte que era de Juntos por el Cambio, en el cual sí, ahí por ahí se podía ver algún voto antiperonista importante, pero lo que mayoritariamente la sociedad planteó es que quiere un cambio, que es necesario generar un cambio porque las políticas que se llevaron adelante hasta la asunción de Javier Milei, habían llevado a un deterioro de calidad de vida cada vez más pronunciada y con horrores, errores, que permanentemente se vinieron repitiendo, las mismas caras de siempre, y esto creo que le da, o le dio, en estos 100 primeros días, por eso digo yo, que los 100 días empezaron a ser. Creo que a partir de ese cambio de estrategia que generó Javier Milei y el gobierno de Javier Milei, ¿para qué? Para empezar a ver acuerdos necesarios para poder llegar al 25 de mayo, me parece que ahí empieza el verdadero desafío para tener una política clara fundamentalmente en materia legislativa porque las ganas son muchas, pero lo que está faltando hoy son leyes y todavía el gobierno de Javier Milei no pudo lograr una media sanción de ninguna ley. Vos sabés que, creo que ya lo habíamos charlado, me parece que lo dijimos casi ahí sobre el borde del Balotage, como habían quedado conformadas las cámaras, tarde o temprano, casi, casi, no sé, tendríamos que volver a los 80, cuando Rodolfo Terráneo proponía, claro, es un país con una tradición tan presidencialista, tan personalista que es muy difícil, pero te acordás que Terráneo decía que tenemos que marchar hacia un parlamentarismo, y creo que de alguna forma la gente ha generado este orden donde el check and balance, que se habla de poderes, de hecho está dado, o sea, el Poder Ejecutivo va a tener que caer sí o sí en el Congreso y negociar. Totalmente, no le queda otra, no le queda otra, creo que, por eso te digo, al gobierno en estos primeros 100 días, en materia legislativa, le fue muy mal, no pudo lograr la media sanción de la ley base para que pueda pasar al Senado, y después, digamos, hubo una media sanción... Le rechazo al decreto. Le rechazo al decreto. Pero el decreto necesita, recordemos a la gente, el rechazo de las dos cámaras y dar la sensación que Menem, Martín Menem, que es el que tiene que convocar a una asamblea, a una sesión de diputados, medio que eso va a quedar en vía muerta, sin edí, porque en tanto el decreto sigue teniendo efectos y algo más, además algunos efectos que fueron beneficiosos, caso, por ejemplo, alquileres, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y aparte se dio otro dato interesante, te diría una situación muy compleja en uno de los partidos históricos de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, con lo que pasó la semana pasada en el Senado. El desaire alustó, la verdad que fue, la verdad, yo lo comenté ya la semana pasada, que fue un desaire que quedó muy mal colocada, nada menos, así que el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Además, vos sabés lo que me preguntaba yo la semana pasada, a ver, ¿qué dirían Balvin, Contín, Alfonsín, casi me sale en verso, ¿no es cierto? Pero fue así, que fueron todos presidentes del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que un exministro kirchnerista hoy es presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, la verdad que es incomprensible. Pero vos fijate, Mario, que es tal así lo que estás planteando, que hoy, si vos ves el registro histórico del radicalismo, un votante muy, muy, digamos, seguidor o tradicional de la Unión Cívica Radical es el hombre de campo, el hombre de la industria. Correcto. Y el radicalismo, digamos, pone como presidente... El típico moderado de lo que era la línea nacional de Balvin. Sí, pero fijate que queda como presidente una figura que está estigmatizada como un hombre que fue el que generó, por ahí, la rebelión política más fuerte. Con la 125. Exactamente. O sea, por eso digo lo del radicalismo, yo particularmente creo que hoy le está pasando lo peor que le puede pasar a un partido político, que es el no lugar en política. Y además, no quiero dejar algo de lado en cuanto al sostenimiento de la popularidad del presidente Milley, que por default, por lo que sucede del otro lado, estas dos últimas semanas, el clima, las tormentas desnudaron una vez más las farencias de lo anterior. Ayer fue emblemático cuando en Dock Sur, un muchacho, en cámara, en TN, me estaban haciendo una nota, inundado, hasta traba agua en la casa, tiró al medio de la calle una bicicleta que le había regalado Ferraresi. Y no quiero más la bicicleta, con mis impuestos que vengan y hagan obras. Fue emblemático. Yo creo que esto, que pasó esto en los últimos días fue eso, ¿no? O sea, ahí ves el déficit absoluto de obras estructurales que puedan mejorar a la sociedad y creo que esto se vio respetado en eso, ¿no? No solamente en la Graneda, lo viste en la zona en el oeste. Bueno, en la Matanza. Creo que fue permanente esto, ¿no? En el municipio del intendente que vive en Puerto Madero, en la Matanza. Bueno, digo, lamentablemente, todas estas situaciones, creo que, por eso te digo que es muy fuerte lo que la sociedad está planteando y creo que es el sostén que va teniendo. Pero bueno, ese es el gran desafío que tiene Javier Milay. Mirá, yo diría, el tema es, ¿qué tolerancia de sociedad puede haber? Sí, creo que Milay tiene que enfocar claramente en bajar la inflación, evitar actos de corrupción. O sea, tiene que tener un gobierno de una transparencia absoluta, si no creo que se le puede complicar mucho. Y el otro tema es la seguridad. Y dentro de la seguridad, el tema, el tema narcotráfico, fundamentalmente en Rosario, digamos, son temas que para mí en este momento son centrales para el gobierno, pero el tema económico, el tema inflacionario, te diría, Mario, que es un tema que hay que seguirlo con mucho detenimiento, porque ahí vas a ir encontrando esos niveles de tolerancia que son los grandes desafíos que tiene el gobierno de Javier Milay. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, justamente en este, como decíamos recién, una bisagra en la bisagra. La bisagra fue evidentemente a partir del 10 de diciembre y ahora dentro del mismo gobierno se da este cambio un poco más negociador. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Abrazo grande, Mario, termina bien el día. Igualmente, ahí estaba Carlos Germano, analista político. Vigón, son las...